De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Ya, un día, nos falta un día para que este mes de mayo ya se fue ¿Qué? ¿Estábamos hace cuánto tiempo? Que hoy es el primer día del año, enero Y ya vamos terminando el quinto mes ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y cómo ha pasado por ti y por mí? ¿Estamos igual? Creo que no Porque ningún día tiene que ser igual al otro Todos los días tenemos que ser un poquito, un poquito Aunque sea chiquitito, como el granito de mostaza Pero un poquito mejor ¿Que mañana vamos a volver a caer? Bueno, si es así en la vida Pues el Señor nos mostró tres veces Se cayó y nosotros, ¿cuántas? Si no importa cuántas veces nos caigamos Hermanos queridos, no importa cuántas veces Lo importante es que siempre nos levantemos Siempre nos levantamos No nos quedamos hundidos ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra fortaleza Y para eso vino Para eso vino No lo defraudemos Y veamos qué es lo que me dice hoy día Veamos qué me dice en su palabra En este día Ya terminando Las últimas conclusiones de Gálatas O sea, perdón Empieza Gálatas, ya lo vimos Ajá, el que hoy Gálatas Tan fuerte que es de repente Cuando le escribía a los Gálatas También este Pablo Bueno, en 2 Corintios 13 ¿No es cierto? 11 Ya en las conclusiones Como subtítulo Saludo y despedida Y dice lo siguiente Por lo demás, hermanos Estén alegres Busquen la perfección Anímense Vivan en armonía Y en paz De este modo El Dios del amor y de la paz Estará con ustedes Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de luz Estén siempre alegres En otra parte dice Estén siempre alegres Se los repito Porque sabe que somos Cabecita dura Y nos cuesta esa alegría Porque estamos acostumbrados A la alegría del mundo Esa alegría que me da El mundo Y lógicamente Que se acabó Y tú y yo Hermanito querido Tenemos que tenerlo Siempre claro Busquen la perfección Está dando Sus últimos consejos Busquemos Para Dios Lo perfecto Siempre lo mejor No se mira Si por ahí resulta Recuerdos de De unos retiros Del jardín para Dios Con nuestra querida Y llamaba Yolita Yo no sirvo Para las cosas manuales Entonces yo de repente Decía bueno Lo mejor que puedo hacer Y lo hacía Lo dejaba Sabiendo que no estaba perfecto No estaba bien Podía mejorarse Pero yo sentía Que no podía más Yolita Hermana Eso no Para Dios Lo mejor Y si usted no lo puede hacer No lo haga Perfecto Y después un día Me dijo ¿Sabes qué más hermana? Usted ayúdeme Yo le voy a decir Lo que usted me ayude Porque cuando usted se pone Si la persona Me rodea Vivamos en paz Propongámonos Vivir en paz Y en armonía Por lo menos Con los que me rodean Después ojalá Con los que yo me encuentre Con los que yo trabajo Con mi grupo de oración Con mi familia Paz y armonía ¿Qué significa? Pensar más en el otro Más en dar el gusto Que en que te lo den Que hay cosas que tenemos Que ceder Para que haya paz Ceder Así que quedémonos Con esta frase Estén siempre alegres Y vivamos en armonía Y en la paz del Señor Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis debo Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor El rostro de Dios Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Padre